Música Hola a todos bienvenidos a mi canal y estamos de vuelta con Kingdom Hearts by Battle Sleep Estamos en el capítulo ya 29 Continuamos con la aventura con aqua en el capítulo anterior peleamos contra 3 boss Un boss de esos fueron digamos que unos cuantos sin corazón incorporios de estos Pero bueno se cuenta con un boss Bueno no tuve que guardar o sea fui a guardar y me se guardo Ya se el truco para los que para los que graben con el mismo programa que yo Que es para que puedas digamos que el mismo programa al que pones en el que puedas ver la pantalla de la propia PSP Lo puedas ver en el ordenador Ya se porque digamos que por que pasa eso de que se para el guardado Para los que jueguen Joder es que estoy chungo hoy Hostia que mal A ver A ver si me concentro porque estoy un poco ido La gente que está con el mismo digamos que el programa grabando con el que captura la pantalla de la PSP al ordenador Para que no se te pare tienes que quitar el cable USB de PSP a ordenador Lo quitas Apagas la PSP o sea el típico click normal de PSP que no te se apaga Solo lo dejas en stand by Lo vuelves a encender Te mueves un poco por el mundo Y vas a guardar Y no te se para Comprobado por mi ya me ha pasado dos veces y no me se ha parado Espero que lo vuelva a hacer y no me separe Bueno O sea que no he subido de nivel No he hecho nada Eso creo No he subido de nivel No he ido ni a por los cofres Vamos a el siguiente mundo Vamos a la ciudad Disney Vamos a ver si Vamos a ver que pasa Luego iremos a Hércules Coliseo del Olimpo Y luego nos iremos a Espacio Profundo Y luego ya nos podemos ir acabando la serie Porque después de esto me creo que toca Peter Pan Y adiós Pues venga no nos enrollemos más Que ya vamos ahí con Creo que hay un poquito de lag Un momento Si hay lag Vais a verlo con lag O sea que eso no me mola nada Voy a parar de grabar ahora Os dejaré esto que he hablado Y ahora intentaré arreglarlo Y ahora intentaré arreglar lo del lag Esto es asqueroso Bueno Ya he solucionado el problema del lag Así que venga Vamos a jugar Vamos a darle Ya fuerte a esto Ta-da I'm Captain Justice Who are you to walk away When's the bonafide hero Is offering his help I'm sorry But I really don't need any kind of hero Bonafide or Someone Come quick Was that trouble Captain Justice to the rescue Captain Justice to the rescue You Maybe this job's perfect for you Mr. Hero What? Name your catastrophe Those annoying monsters Have turned up again Over in Fruitwall Plaza They're all yours now Captain G Monsters Don't tell me The Enferster here Monsters Too bad Not on my list I didn't know Bonafide heroes Got to pick But I wouldn't stand A chance of surviving Fitting them into my schedule Gosh I thought you said You were Captain Justice You can't leave Those medicine things Run loose They're ruining Fruitwall Huh? Hark To your dad Somebody's calling For Captain Justice's help Do not fear I am on my way Sounds like this Catastrophe can't wait But I'll be back here In a diff Oh I'm sure you will Captain Been useless But I don't think I'll stay here And hold my breath I'm anything But a hero But Maybe I could help If you want Would you? Oh That'd be just Jim dandy Someone needs To trounce Those fiends At Fruitwall And keep them Away from the plaza I'll try Just give a holler Once you're ready And I'll explain To you How Fruitwall works Well Ahora vamos a ver Si encontramos Algún cofre Que otro Acá hay uno y hay otro Madre mía He dado la vuelta Para nada Poción Y aquí está el mapa Como siempre Todos lo sabemos Exacto Vamos a tirar Para aquí A ver que hay Aunque tendríamos que ir al futbolín ¿No? Creo Creo que sí Pero creo que hay Por aquí Hay un cofre Que siempre Da Una habilidad Y la quiero A ver si me la dan No Tiro más No Tengo la aldea de salto Y yo sin enterarme A ver Por aquí Por aquí Vamos al campo El futbolín Espera Que hay un cofre Vale Vámonos para el futbolín Y dejen Morales de tonterías A ver Con Horacio La vaca Esa Pues vamos ahora Con Horacio A ver Tú eres Horacio ¿No? ¿Tú lo vas a dar para acertarte a los monstruos de la plaza de Popolín? A por esos monstruos Consigue más frutigoles que tu rival Vale Cada fruta reacciona diferente al ser golpeada Vale Pulsa X para chutar Y cuadrado para tirar con efecto Tras pulsar triángulo Remata con X Si pulsa el triángulo de nuevo Apuntas al rival Vale 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 El joystick para dirigir a Los tiros al rival Cargador Vale 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 Cabrones Vamos a ver Vamos a ver Con el pelo ¿Le ლლლლლლლლლt'o? ¿Le ლლლლლტ? Joder puta Ahora Mola este jueguecito No he apuntado a la portería Malditos Cuanto queda 46 segundos Joder puta Vamos que se está cayendo una bonita bonita Ah se la han metido en propia Vaya retardados Venga se están temando ahí con Con la sandía que lo flipas Vamos he ganado Globo de recadero Nunca he sabido para que sirve Pero bueno A vender No se la han metido en la casa 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 Pete, we counted the votes very carefully Ventus, Aqua and Terra won Oh Pete, I think you tried to do something good But you were doing it for the wrong reasons And you went about it the wrong way Still, a couple of citizens must have thought You had goodness in you Because you actually got a few votes They knew you were looking out for them Big whoop, I don't need their lousy votes Just cough up my prize Pete! They voted for you because they believe in you And care about you How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done But this is too much Now you've finally crossed the line Like that matters to me Besides, what are you gonna do about it? Huh, I'm gonna let you cool off for a while Guards! Wait, wait, what? Hey, let me go Put me down What? No, you can't No, no, no Hey, easy Now, shall we continue the ceremony? With the three winners Ventus, Aqua, and Terra Please come up and join me on the stage Oh dear It looks like our other two winners Couldn't make it here to be with us today I must have just missed them Perhaps you would accept the award on their behalf After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival So now, I hereby present the Million Dreams Award As a token of how much you matter to us Congratulations! And as an extra treat We've created something special An ice cream flavor just for you Royal Berry Ice Cream Oh my, I wish I had my own ice cream flavor What's it taste like? Go on, try it What do you think? Delicious You couldn't have picked a better flavor Oh, we're all very glad you're enjoying it Huh Who do you think three years took me in a place like this? Well, I'll just bust out of here and... Quiet, sir You don't own that kind of power Who... who's there? Show yourself That is enough Stop your sniveling at me My words Um, okay If you do exactly as I say I'm now just going to release you from this prison Really? Oh, and you can count on me Just get me out of here And you can tell me what to do A very wise choice indeed Proceed With your help, soon every world in existence will all be mine. Vale. Este lo hemos leído siempre, vuelvo como quiera, vale. Llevamos 20 minutillos, así que... Vamos a entrar aquí un momento en el colegio limpo, haremos algo y nos iremos, claramente. Y hoy grabaré un poco más porque, uff, llevo unos días sin grabar. Antes de ayer grabé un capítulo de Kingdom Hearts, que lo subiré, no sé cuándo lo subiré, cuando pueda. Y ahora voy a grabar un poco más para no estar tan arrastrado, llevando tan arrastrado el juego. Bueno, venga, vamos a ver si está en este mundo. ¡Suscríbete al canal! Se asusta ahí todo, tío. ¿Eso qué se supone que es? Porque nunca le entendió lo que era eso. Vamos. ¡Papá! 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 Quiero acabar con esto rapidísimo. Muere, amiguete, muere, 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 como estas cebao, no?, tengo que subir de nivel, yo creo que tendré que subir de nivel porque, mmm, como que no lo veo, eh, como que no lo veo, eh, como que no lo veo. Para, como que no lo veo para las próximas peleas, a ver, me mata a amar a gordo, oh, me ha envenenado, maldito. Vamos, amiguete, morir, no, lento, no, venga, tío, en serio. Más peña. Vamos. Oh, me da una rara cuando te da un lagazo ahí cuando vas a dar el botón, tío. Morit, maldito. Le he cagado, pero bien. Más. ¿Aquién sois vosotros, tío? Venga, acabar ya, que estoy a punto de aquí de palmarla. Que no voy a morir, pero bueno, hostia, mira. Este mola un huevo. Vamos. ¿Vale? Coño, tienes una espada ahí que lo flipas y no le das. ¿Vale? Chau. Chau. No. Oh, no. Yeah. Chau. 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 Vamos Si soy maldito Venga, tomas por culo Muere Te Ya Joder, le ha costado Nivel 17 Yo creo que voy a subir hasta el nivel 25 Hasta el nivel 25 Miremos mucho mejor Ahora he jugado mal Tío porque estoy empanadísimo No puedo jugar Yo creo que Tera? Tera? Sip Tera ¡Suscríbete al canal! I got an idea, I'll sign you up myself, and if you need a trainer, I'd be more than happy to put you through the ropes. But Phil, I had to practically beg you to agree to train me. Shh, like Duncan, you and she ain't got the same attributes, if you know what I mean. You know, you're right. Please sign me up for the games. My name is Aqua. Nice to meet you. Likewise. Now, let's start with a few bases. Thanks, I won't need a trainer. Nah, women. Never changes. So I suppose you still want me to go and get you signed up. Meet me in a vestibule when you're ready. Bueno. Pues vamos a dejarla aquí. Vamos a dejarla aquí. Ya llevamos 27, estoy ya ahora mismo. Más 2 minutos. 29, casi 30. Así que vámonos a ir. Ya tenemos cura más. Más 2 minutos que ya lo tengo. Sí. No sé si me han dado cura más más o cura más. Me quiero que cura más. Pero bueno. Vamos. A ver, otro cofre por aquí. Sí, aquello no. Dame un ataque bueno o algo. No, tío. Ni poción no quiero. ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¿No hay nada? Sí, tanto. Cómo no. Furia pírica. Vamos adentro y vamos a ir a guardar. Ya decidíme y ahora iré yo a guardar. Aquí el cofre. ¿Cómo no? Digo, el mapa. Nada más, ¿no? No. ¿Y aquí alguna cosa para comprar buena? Comprar. Nada bueno, tío. Nada bueno. Asalto gélido. Hostia. Pues mira, me llega de puta madre. ¡Hala! Ya que tengo una espada con bastante magia. La voy a aprovechar. Yo aquí voy a poner... Tiene mortíferos nuevo. ¿En serio? ¿Dónde está? Hostia, si ya lo tenía. Me cago en mi vida, tío. Voy a ir a lo compro. Más tonto va a no poder. No. Descobular que lo voy a cambiar por... Me voy a quedar con esto. Y de aquí. Nada. Nada. Pues bueno, venga. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo con Aqua. Del Let's Play... Capítulo 29. Hemos ido a Ciudad Disney. Ha sido un capítulo bastante... Rápido. Nos han dado el trofeo... De... Un millón de no sé qué. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, nos han dado el trofeo de Ciudad Disney. A mí, a Terra y a Aqua. Bueno, a mí, a Terra y a Ventus. Y... Se ve que Pete se ha cabreado. La han encerrado... Digamos que en una prisión. Y... La... 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 La maléfica la habrá sacado de ahí. Lo ha sacado de ahí. Y por eso se vuelve malo. Y en los próximos Kingdom Hearts. En el 1, en el 2 y en los más que debe salir. Eh... Se ve con maléfica por eso. Porque lo salva. Ya sabemos por qué Pete se hace malvado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.